Después de los primeros meses de la cuarentena no tuvimos encuentro ni de ninguna manera. Pero después empezó a surgir, ¿no? Que algunas personas, algunas de las integrantes del grupo, nos decían estamos muy desconectadas. Si bien seguían leyendo, porque por lo general todas las personas que integran el grupo del bíblico tienen ya la costumbre de leer todos los días la palabra de Dios. Pero, o sea, necesitábamos esa conexión entre todas. No se pudo hacer algo virtual por el tema de que no todas tienen acceso a la tecnología. Pero bueno, nos empezamos a reunir todos los martes vía WhatsApp. Es decir, sería una reunión virtual porque en realidad las dos animadoras buscamos un tema. Hemos estado leyendo, que lo terminamos hace poquito, varios pasajes del Antiguo Testamento. Que como es un poquito difícil de entender, nosotros más o menos teníamos una explicación que nos dan las notas de la Biblia y demás. Y bueno, todas las semanas le dábamos el texto a trabajar. En la semana se lee, se medita. En realidad, más lo lees al texto, más cosas encuentras. Y después, a la siguiente semana, entre todas, no todas participan, pero bueno, la mayoría, vuelcan en el WhatsApp, por medio de un audio, qué es lo que ellas han encontrado en ese pasaje, qué mensaje encontraron que Dios les daba en ese pasaje. Y bueno, nos enriquecemos de esa manera por ahora para no estar desconectados. Bueno, es el mes de la Biblia, pero en realidad ustedes, en la normalidad, siempre se reúnen para poder abordarla, ¿no? Sí, lo que hacemos siempre en el mes de la Biblia es hacer reuniones itinerantes, encuentros itinerantes. Es decir, vamos localizando gente que no puede movilizarse, que por enfermedad o porque no pueden caminar o por distintos motivos, no pueden salir de su casa y todo el grupo acude a esa casa. Hemos tenido muy buen recibimiento con ese sistema, al punto de que nos han pedido que lo hagamos siempre. Entonces, habíamos tomado la costumbre ya de hacer un encuentro itinerante por mes. Hacíamos tres encuentros del grupo en el lugar de siempre y una vez al mes íbamos a una casa o a otra, bueno, depende de la persona que nos haya pedido. Desgraciadamente, a partir de fines de marzo ya no se puede hacer más. Teníamos la esperanza de que el mes de la Biblia sea distinto y de poder empezarnos a reunir en forma presencial, pero no, no se puede, evidentemente, así que hemos desistido y seguiremos así con los encuentros vía WhatsApp por ahora. Exacto. Para toda aquella gente que sigue la lectura de la Biblia, es una compañía, ¿no? En este contexto también sería muy importante que sea así. Sí, la verdad que sí, la verdad que es una compañía. O sea, en la Biblia lo que descubrimos de mejor manera es el amor de Dios por nosotros, ¿no? Sabemos que Dios nos ama y que no nos va a abandonar. Eso es lo que nos da mucho la fe ante una situación como la que estamos pasando. Ayuda mucho. Ayuda mucho porque no se siente el terror que a veces uno ve en mucha gente, ¿no? Porque sabemos que Dios no nos va a abandonar. Y eso a fuerza de haber leído, bueno, es cierto, ya sea el Antiguo Testamento o el Evangelio o lo que sea, en toda la Biblia lo que descubrimos es eso, el amor de Dios. Exacto. En la experiencia que ustedes tienen, ¿en qué le cambia la vida a las personas antes y después de la lectura de la Biblia? Yo creo que nos da mucha serenidad porque cuando compartimos y siempre llegamos a la misma conclusión, Dios nos ama, Dios no nos abandona, pero Dios nos pide a nosotros amor por nuestros semejantes también, ¿no? Que lo que hagamos, lo hagamos por amor, no por obligación. Y bueno, eso es lo que nos ayuda un poquito, a ser un poco más solidarios, a mirar un poco al costado aquel que me está necesitando. Vaya que estamos poniendo en práctica eso porque, bueno, en este contexto de la pandemia tenemos que cuidarnos uno a otro, ¿no? Sí, en este momento sí. No podemos mirar para otro lado. No podemos, realmente sí. No podemos mirar para otro lado.